¿Qué es la Ciudad Juárez? A pesar de los huidos estridentes del negocio situado en frente cuya inauguración nadie esperaba, el evento logró que distintas generaciones hicieran del conocimiento de los presentes su punto de vista, a veces conmovedor o trasfuribundo, a favor de la paz del cese de la violencia y a favor de la cultura en la ciudad fronteriza y por extensión en la República Mexicana y el mundo. Al evento acudieron Marco López, Armando Nieto, Osalba Zúñiga, Osalba Nieto Zúñiga, Estuardo Garcés, Roberto López Arán, Jacinto Ocha Monasterio y Héctor Peralta, que pronunciaron una renga dentro de la mesura en la juventud. Hilda Machó, Carlos Mondragón, Guadalupe Valdivieso, Emma Graciela Gamundi que leío unas herradas palabras de un amigo cuya exidencia está situada en Ciudad Juárez. Mario Alberto Gutiérrez Zamora que aludió a la desobediencia civil de Henry David Torreau, Maroni Díaz García quien documentó el evento con fotografía y video. Los inspirados, preclaros y contenidos jóvenes del grupo, Rosoy 132, Betuxpan, con intervenciones músico-poéticas y sociopolíticas, Carlos Valerio y amigos. Estela Mar, José Lacruz Paunero, Carlos Daniel Vargas, Antonio Sobrado y los reporteros Adriano Jas y Verónica Alejandre. El escritor PDJ Paunero, seudónimo del activista Pedro Paunero, abrió las lecturas, tras su presentación por parte de la directora, Pilar Marrónes, con breves textos sobre la historia de la población que una vez se conoció como, Paso del Norte, recordando como para los estadounidenses en tiempos de la evolución mexicana constituía un mero espectáculo que contemplaban desde el, Off Garden, de un hotel en El Paso, Texas, limonada en mano mientras los mexicanos se mataban entre sí. Siguió la lectura la poeta Nina Salguero con un breve poema de su autoría que hablaba del dolor de la mujer como madre, hija y víctima, para continuar pauner con la lectura de un fragmento significativo del cuento de Juanulfo, Paso del Norte, aquel que dice, Padre, nos mataron. ¿A quiénes? A nosotros, al pasar el lío. Nos zumbaron las balas hasta que nos mataron a todos. Posteriormente se declaró que el micrófono estaba abierto, a lo cual el periodista Monodríguez Ángel pidió la palabra para poder leer un texto extenso donde se citaba la contaminación que del tanato se ve inbuido el eros dentro de los juegos del poder. Para sear, pauner se permitió la lectura de una trágica comedia mexicana en un acto de su propia autoría, El Enano Gris de la Manohoja, un breve compendio de las atrocidades seccionales. Y pidió a la periodista y poeta Nina Salguero sear la jornada de más de dos horas de duración en la cual la mayoría de los asistentes participó e hizo notar la elevancia del acontecimiento. De esta forma Ciudad Juárez se transformó en ejemplo y celebración de la vida de todos aquellos que luchan a diario por mantenerse en pie a pesar de las cruces que cicatrizan su geografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!